En el fútbol, mientras los clubes no colaboren, no va a poder darse los espectáculos deportivos de esa manera. ¿No va a haber espectáculos deportivos? Vamos a ver el viernes qué reacción tenemos, no quiero decir eso. Lo que quiero decirles es que ahora vamos a exigir una actitud mucho más colaborativa de los clubes en relación a los barristas violentos. Los barristas violentos vamos a extirparlos de los estadios. Y yo el viernes me voy a reunir con la Comisión Especial de Violencia en Espectáculos Deportivos y plantear la posición del Ministerio al respecto. No vamos a seguir tolerando la violencia en los estadios y vamos a tomar medidas mucho más radicales. Si los clubes no colaboran, jugarán para la televisión. Sobre el tema de la inspección de las comisarías del presidente, se habló mucho de por qué usted no acompañó. ¿A qué se debe que usted no acompañó, que no estuvo presente, estuvo haciendo otras diligencias? ¿Qué pasó? Estaba en Tangna y Moquegua trabajando, repartiendo, y es una visita inopinada, no tenía que acompañarlo a nadie. Y sobre el pedido de la suma de dinero por Toledo, ¿hay gente que dice que es una exageración? Hay gente que critica cuando hace, si critica, si no hace, si no le hubiéramos puesto recompensa, ¿por qué no le han puesto recompensa a Toledo? Y serían las mismas personas. Hay gente que está permanentemente buscando, tiene 24 horas del día para buscar algo a qué oponerse. Entonces no le vamos a hacer mayor caso. Hay 1.200 personas en el programa de recompensas. Habrán 60 o 70 personas por lavado de activos. Habrán 60 o 70 personas por tráfico de influencias. Es una ley de la República que el programa de recompensas debe colaborar con la justicia y buscar a los requisitoriados. El señor Toledo está buscado por lavado de activos, por tráfico de influencias, calza perfectamente en el tipo, y en la formulación de las recompensas, y por eso está en el programa de recompensas. ¿Por qué no tiene corona? Más bien, yo le preguntaría a esas personas, ¿y por qué les parece bien que otros presos tengan esto y están queriendo proteger al expresidente Toledo? No señor, nadie tiene corona en este país. Todas las personas requisitoriadas por la justicia, por delitos graves, van a ser puestas en el programa de recompensas y no me importa la estatura política que puedan haber tenido o no. La ley es igual para todos. Hay que decirle a esas personas que la ley es igual para todos. Y que en el programa de recompensas hay por lo menos 70 personas pedidas por lavado de activos. ¿Por qué tendría que excluirlo yo a otro pedido por la justicia? No, no señor. Acá nadie tiene corona. Todos igual a la ley. Gracias.